En la actualidad son muchos los pacientes con diagnósticos de tumores y normalmente estos suelen dejarlos en un segundo plano el tema de la nutrición. Muchos de ellos, ya sea por inapetencia o por aversión a ciertos grupos de alimentos, intentan obviar el tema de la alimentación, sobre todo de cara a sus familiares o de cara a los facultativos que estén llevando su enfermedad y muchos otros son los que se decantan por investigar por fuentes propias, la mayoría de las cuales suelen ser erróneas, información a través de la cual limitan muchos grupos de alimentos que suelen ser beneficiosos para su enfermedad. El principal objetivo de este tipo de consultas es poder brindar a la paciente información acerca de la alimentación adecuada en este tipo de enfermedades así como poder educar tanto él como sus familiares una correcta nutrición de cara a poder liviar en la medida de lo posible una desnutrición. Es mucha la evidencia científica que respalda a día de hoy una correcta intervención nutricional plecoz de cara a una calidad de vida correcta tanto en el momento del inicio de los tratamientos como al final de estos. Si está atravesando una enfermedad de este tipo así como si algún familiar o persona de su entorno se encuentra atravesando este tipo de enfermedad no duden acudir a nuestro hospital la luz para brindarle nuestro apoyo y brindarle también una adecuada nutrición, enriquecer al máximo la alimentación para que haya una desnutrición mínima y para que pueda adherirse correctamente a los tratamientos con los menores síntomas posibles.